Estas son las universales del Universal Hidalgo. Con un crecimiento sustantivo en el último mes, el morenista Jorge Alberto Reyes se coloca a la cabeza de la competencia por la presidencia municipal de Pachuca con una preferencia efectiva superior en 22 puntos porcentuales, sobre Benjamín Rico. La dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional en Hidalgo acusó que cinco candidatos de distintos partidos no reportaron gastos de campaña por más de 3 millones de pesos. En 10 ejes de trabajo, Gilda Miranda Miranda buscará trabajar como legisladora al frente del Distrito 17, de Villas del Álamo. La candidata de Morena indicó que conoce las necesidades de la población y los sectores por lo que su propuesta legislativa es sólida. Beatriz María de la Paz Ramos Barrera y Jorge Alberto Huerta Cruz asumieron el cargo como magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo por un periodo de seis años. La tasa de fecundidad en Hidalgo disminuyó a 1.63 hijos por cada mujer en promedio durante 2023, debido a que en 2018 cada mujer tenía en promedio 2.11 hijas o hijos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Gracias por ver el video.